Hola, qué tal queridos amigos de vivir tejiendo, les saluda Gloria Paredes y damos gracias a Dios porque nos da vida, nos da salud y nos da una oportunidad más para poder aprender juntas a tejer en esta oportunidad este bonito zapato en la técnica de crochet, miren si no es un encanto, ahí está con sus dos cadenitas que ajustan aquí en el botón y tejido en el punto de abanicos, para poder tejer este par de zapatitos hemos utilizado un aproximado de 100 gramos de lana semi gruesa indicada para el número 6, para las agujas del 6 pero la hemos tejido como ya les dije en la técnica de crochet y es en el número 5 que hemos usado el crochet y también para el final de nuestro tejido un ganchillo del número 4.5, ahí está, miren qué bonito nos queda el zapatito y muy bonito y se me ocurre que si con una especie de pegamento ponemos aquí una suelita pues podemos caminar con ellos dentro de la casa sí para sentirnos muy muy cómodas bien espero que les guste que se vengan a tejerlo y a continuación el paso a paso bien para iniciar nuestros zapatitos o nuestro par de zapatitos en ganchillo lo que vamos a hacer es utilizar unas agujas del número 5 perdón unas agujas no un crochet un crochet del número 5 un crochet de ganchillo y una lana también indicada para el grosor es decir una lana del número 5 sí lo que vamos a hacer es un arito mágico o un aro deslizado así yo lo hago así pongo la lana sobre mis cuatro dedos doy la vuelta y luego lo retiro y queda así cruzado ingreso allí el ganchillo y lo que hago es tejer aquí para subir tres cadenitas sería una dos y tres estas tres cadenitas serán como mi primer punto alto y voy a poner 11 puntos altos aquí adentro para que con este sumen 12 sí entonces vamos a salir voy por el 1 2 3 4 5 6 7 7 9 10 11 11 todos tienen que ser 12 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 y 12 sí una vez que tenemos 12 que vamos a hacer vamos a ir aquí a la tercera cadena 1 2 3 y en la tercera vamos a introducir el ganchillo para tejer un punto deslizado y cerrar este circuito si yo les recomiendo que para que esto no nos estorbe y tampoco no se nos afloje este rito lo que podemos hacer es tomar una aguja esta lanera así y pasarla por entre los puntitos esto es opcional si ustedes saben asegurarlo de otra forma pues bien también y vamos a pasarla así y listo no tenemos más problema ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a subir con tres cadenas 1 2 3 y aquí en este espacio en donde nacen mis tres cadenas aquí justo aquí voy a poner tres puntos altos 1 2 2 y 3 y de manera que con mis cadenas sumarían cuatro enlazo y dejo un punto y otro punto y entro pero aquí justo miren aquí en el espacio entre punto y punto ahí voy entre dejo 1 2 y en este espacio entro y tejo cuatro puntos altos 1 2 3 y 4 enlazo nuevamente dejo un punto y en el segundo espacio entre dos puntos estoy dejando ahí si cuento 1 2 y en ese espacio entro y tejo nuevamente cuatro puntos altos y tejo nuevamente cuatro puntos altos 2 3 y en el mismo lugar 4 y así voy por todo alrededor de mi tejido aquí no aquí sí 1 1 2 2 3 y 4 enlazo dejo un espacio y en el siguiente entro 1 2 3 4 enlazo nuevamente dejo este espacio y en el siguiente entro 1 2 3 y 4 de manera que tengo un 2 3 4 5 y 6 6 grupos de 4 puntos altos y ahora lo que voy a hacer es contar mis cadenas de inicio 1 2 3 y en la tercera voy a introducir el ganchillo para cerrar esa carrera así con un punto deslizado ahí está deslizó simplemente y se cerró ahora lo que voy a hacer es deslizarme hasta el centro de este abanico porque si bien estos grupos están formados por cuatro puntos altos forman un abanico también entonces yo quiero ir aquí tengo 1 2 3 y 4 quiero ir al centro de los cuatro y lo que miren entonces como quiero ir al centro de estos cuatro puntos lo que voy a hacer es deslizarme en cada una de estas cadenitas por ejemplo aquí hay un aquí voy a ir y tejo un punto deslizado y luego voy aquí aquí al centro justo ahí me deslizó y ya estoy en el centro subo con tres cadenitas 1 2 3 y tejo aquí mismo de donde nacen mis cadenitas tres puntos altos para volver a repetir mi grupo de cuatro sí entonces tejo 1 2 y 3 y nuevamente tengo mi abanico de cuatro sobre mi abanico de cuatro y así voy a continuar el lazo y voy al centro de estos cuatro y tejo cuatro nuevamente 1 en lazo y voy siempre al centro de mis abanicos y cuatro en el mismo lugar 2 3 y 4 en lazo y aquí no ojo en el centro de los abanicos siempre abanico sobre abanico 1 2 2 3 y 4 y vemos como esto se comienza a hacer como un pocito miren así eso está perfecto volvemos al otro abanico y 4 1 2 3 3 y 4 enlazamos y vuelvo aquí al centro del otro abanico 1 2 3 y 4 una vez que ya no hay más abanicos voy aquí cuento 1 2 3 y en la tercera cadenita voy a ingresar para tejer un punto deslizado y cerrar esa vuelta si cuántas vueltas tengo que tejer así tengo que tejer a ver vamos a ver aquí tengo ya dos verdad tengo que tejer tres más y la primera no la cuento porque es el arito o el círculo luego tengo una dos y voy a tejer tres más hasta tener cinco carreras iguales como voy a ir ya les expliqué deslizándome sí para llegar siempre al centro del abanico ahí por ejemplo entro en el centro del abanico con un punto deslizado y subo con tres cadenitas 2 tres y comienzo a colocar mis cuatro puntos altos en este caso sólo tres porque las cadenas hacen como si fuera uno sí entonces ahí van dos puntos altos el tercero y ya tengo cuatro y así voy a continuar poniendo abanico sobre abanico 4 4 4 por toda la carrera bien miren aquí ya hemos tejido las cinco carreras que les dije sin contar el inicio tengo una dos tres cuatro y cinco así tejiendo abanicos de cuatro puntos altos abanico sobre abanico si acá se aprecia mejor ahora lo que vamos a hacer es mostrarles aquí en el piecito miren ahí está miren exactamente se adapta con estas medidas al piecito lo que ahora vamos a hacer bien ahora lo que vamos a hacer es darle la forma al resto del zapato sí entonces miren esta parte que tenemos aquí que es donde hacemos el último punto la vamos a ubicar aquí justo aquí porque queremos que estos dos estas dos hileras de abanicos queden en el centro de esta parte de aquí del piecito porque nosotros tenemos recuerden tenemos seis abanicos 1 contando desde aquí 1 2 3 4 5 y 6 y entonces sólo dos de estos seis abanicos vamos a usar para que sea la parte delantera de nuestro zapatito a ver si me explico bien entonces estos dos van a ir acá y el resto va a continuar tejiéndose sólo estos dos no se van a tejer entonces vamos a hacer lo siguiente voy a tejer un punto alto por cada espacio entonces aquí voy a subir 1 2 y 3 cadenitas y estas tres cadenitas pertenecen a este primer punto entonces miren a este de aquí voy a ir a este de aquí al segundo punto ahí y voy a tejer un punto alto y luego voy a ir al siguiente y voy a tejer otro punto alto y así voy a tejer un punto alto en cada punto de la carrera anterior sí miren tengo 2 4 de este abanico y tengo 2 4 de este abanico y así voy a continuar tejiendo puntos altos sí en cada uno donde corresponde donde manda cada uno allí voy a tejer pero recuerden que voy a dejar libre 1 y 2 líneas de abanicos entonces voy a tejer solo hasta aquí nada acá voy a poner los últimos 4, 1 2 3 y 4 miren y he dejado libre esto así 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hasta aquí he tejido ahí está entonces que voy a hacer ahora voy a ir 1, 2 y 3 cadenitas y doy la vuelta a mi tejido y empiezo colocando un punto en cada puntito por ejemplo aquí y luego aquí y así voy a colocar un punto sí entonces si yo tengo 4 4 abanicos de 4 quiere decir que tengo 16 puntos sí, para estar más segura voy a contar los puntos de abajo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 lo que quiere decir que en mi carrera de acá arriba también tengo que tener 16 si no me pueden aumentar tengo que ir contando mis puntos y así voy a continuar hasta terminar la carrera y aquí voy a colocar mi último punto de esta carrera sí tejo y para cerciorarme cuento 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 sí, lo que continúa aquí es seguir tejiendo de la misma manera siempre subiré con 1, 2, 3 cadenitas doy la vuelta a mi tejido tejo en el primer agujero luego en el segundo así hasta completar mis 16 puntos y cuánto voy a tejer ahorita les voy a en el piecito de muestra les voy a mostrar sí bien aquí está miren lo estamos poniendo entonces vamos a tejer suficientes carreras como para llegar a la parte del talón del talón sí vamos a seguir tejiendo yo luego les diré cuántas son las que voy a tejer y no se preocupen porque esto está muy abierto porque luego tenemos que dar una vuelta para cerrar sí miren les muestro hemos tejido entonces nueve carreras de puntos altos aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 carreras ahora ustedes ven aquí que no llega con exactitud hasta el talón le falta un poquito pareciera que le falta una carrera pero recuerden siempre que la lana tiende a ceder sí y queremos que nos quede tipo guantecito para que luego con el uso ya se adapte al tamaño normal entonces yo voy a tejer hasta allí nueve carreras no más sí ahora lo que voy a hacer a esto les quería mostrar miren aquí se ve que el zapatito está muy abierto bueno ahí miren casi llega un poquito al borde de la planta porque todavía nos falta bordear esta parte pero para hacerlo tenemos que coser esta parte de acá del talón, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente si tenemos aparte una lanita podemos coser esta parte de acá para que nos quede muy firme en caso que ustedes no sean muy expertos y se les pueda escapar pero en todo caso si aún no tenemos una lana libre para no cortar esta hebra lo que vamos a hacer simplemente es empezar a trabajar así y calculando como que hubiéramos cosido esto allí entonces vamos a subir acá con tres cadenas y vamos a hacer lo siguiente una dos y tres cadenas y vamos a colocar en esta carrera de aquí vamos a colocar un punto alto y vamos a tratar no de picar aquí para que no nos quede un hueco sino de picar en el mismo punto para que no de picar en el mismo punto alto de manera perdón se escapó aquí de manera que por carrera estamos poniendo dos miren hasta aquí tenemos dos carreras una y dos y tenemos ya cuatro puntos altos entonces esa es la distancia que vamos a poner ahora aquí en este agujerito ponemos nuevamente un punto alto ponemos nuevamente un punto alto y en el punto mismo otro punto alto ahí está y así nos vamos a ir en el agujerito de la carrera y en el mismo punto buscando un lugar para que no se estire el tejido así vamos a ir poniendo miren dos puntos altos por cada carrera vamos a ir por acá hasta llegar aquí para explicarles miren ya llegué a esta parte de acá y ahora lo que voy a hacer es poner un punto alto en cada lugar si aquí por ejemplo voy a poner uno aquí voy a poner otro y en cada uno de estos agujeritos que dejan los puntos voy a poner un punto alto ya llego aquí pongo también aquí un puntito alto y luego repetiré por este lado lo que hice por el lado de acá si enlazo enlazo y en el mismo punto voy a colocar un punto alto no lo voy a hacer en este espacio porque lo abriría demasiado luego enlazo y voy al agujerito que hay acá de la carrera y ahí también tejo un punto y así voy a continuar poniendo un punto en cada punto y en un agujerito de manera que equivale a dos puntos por carrera así bien entonces aquí estoy llegando a la parte final donde voy a colocar un puntito alto aquí y voy a unir aquí si por eso les decía que tenemos que tener bastante cuidado para que nos quede así muy cerradito entonces que voy a hacer aquí voy a ir 1 2 3 voy a contar y voy a cerrar aquí con un puntito deslizado y he terminado esa carrera si ahora lo que voy a hacer este que era aquí 1 y 2 medios puntos altos en cada espacio estas dos cadenas que he tejido equivalen al primer medio punto alto enlazo y entro en este agujerito y tejo así y paso los tres de una sola vez ese es el medio punto alto cada tres voy a hacer una disminución acá tengo 1 2 voy al siguiente y hago 3 y aquí voy a saltar este agujerito y voy a pasar al otro y voy a tejer 1 2 3 y salto este agujerito y me paso al otro y tejo 1 2 y 3 y 3 salto este agujerito y voy al otro 1 2 y 3 salto este voy al otro 1 2 1 1 y 3 y así voy a ir por toda la carrera dejando un espacio sin tejer cada tres puntos medios altos o puntos altos incompletos como también le llamamos 3 dejo este paso al otro así hasta llegar aquí al otro extremo miren aquí ya dejé el espacio tejí tres dejó este espacio y voy a ir acá te dejo allí uno y ya tengo que cerrar aquí sí entonces cuento 1 2 en la segunda cadenita tejo un punto deslizado y cierro la carrera hasta allí he tejido voy a tejer una cadenita más y voy a cortar una hebrita regular para poder con ella coser también mi zapatito en la parte de atrás si miren aquí entonces voy a tomar mi agujita lanera y voy a hacer lo siguiente por el lado de adentro por el revés voy a coser esta parte de aquí y voy a deslizarme así con la agujita hasta llegar a la parte que está abierta que es esta de acá sí y allí voy a coser tomando cada cadenita con cada cadenita aseguramos y perdemos la hebrita por aquí por entre el mismo tejido cortamos y ya prácticamente tenemos nuestro zapatito lo que nos falta ahora es un detalle aquí para la amarradera bien miren he puesto el zapatito aquí en mi maniquí de pie y lo que voy a hacer es para poderles indicar más o menos a dónde vamos a poner las tiritas así en este caso yo voy a marcar aquí bueno voy a marcar del otro lado para no lastimarme así ahí va a ir una tiritas y la otra va a ir aquí allí entonces retiro mi zapatito mi piecito perdón y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a tomar mi ganchito y en este caso este es un gancho del número 5 y acá tengo uno 4.5 que es más finito voy a hacer esto hago un lacito sí y retiro mi marquita que tengo aquí traigo esto por aquí siempre dejo este hebrita larga para poder ocultar sí eso es algo importante y ahí voy a tejer cadenitas cuántas cadenitas no sé voy a ir calculando estoy usando un ganchillo o crochet medio milímetro más pequeño para que la cadenita me quede un poquito más tupida más ajustadita entonces ustedes tejerán una cadenita de largo suficiente bien les decía miren hemos tejido la cadenita bastante larga y lo que yo voy a hacer ahora es colocar aquí el piecito sí y voy a calcular el largo de esta cadenita lo que yo quiero es que esta cadenita llegue aquí aquí va a haber un botón si va a dar la vuelta así y tiene que llegar nuevamente hasta este lugar y casualmente tengo justo la cantidad que necesitaba si no debe de quedar ni muy templada ni muy floja entonces como ya está del tamaño que yo necesito ya voy a terminar allí mi cadenita bien como ya tengo la medida de mi cadenita lo que voy a hacer es darles a ustedes la medida también más o menos cuánto pueda tener mi cadenita mide 28 centímetros si bien entonces lo que voy a hacer ahora es cortar bastante larga la cuerdita porque con ella voy a coser y voy a asegurar mi cadenita al otro lado aseguro así y voy aquí cuidando que mi cadena esté derecha por cierto que no se den muchas vueltas y aquí donde tengo mi marquita es allí donde voy a coser mi cadenita si aquí aquí entonces voy a retirar mi marquita y voy a poner aquí mi cadenita y voy a hacer así como perdiendo la lana con la aguja por el tejido allí miren así y la voy a asegurar vamos a hacer con paciencia y con cuidado para que nos quede muy segura y no se nos salga y luego perdemos ya la costura por aquí adentro aseguramos una vez y hasta dos veces si quieren que quede muy seguro y perdemos la hebra por aquí lo mismo estoy haciendo con esta parte de aquí que era el sobrante de del nudo que hice para iniciar el tejido de la cadenita ya lo asegure ahora solo me falta perderlo por aquí y por allá cortamos y listo ya está lo que nos queda hacer ahora miren es calcular a dónde es que va a ir y yo en este caso voy a tomar un botoncito así muy bonito y lo voy a coser aquí si para que esto quede así ya y miren así es como queda nuestro lacito aquí en nuestro botoncito si y está terminado nuestro zapatito miren atrás como encaja muy bien y eso que este modelo de piecito a mí no me ayuda porque es modelo para media pero bueno así es como queda si quieren que quede un poco más cerradita esta parte es decir más alta por aquí en vez de poner aquí una carrera que es la última en puntos altos sin terminar le ponen el punto alto completo y entonces quedará más por aquí más o menos como medio centímetro más alto así es como queda nuestro zapatito espero que les haya gustado que se animen a tejerlo es muy bonito muy original el punto me gusta como queda aquí y la verdad que en colores así tan alegres como este anaranjado pues quedan muy bonitos hasta una próxima oportunidad Dios las bendiga y 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